De nuevo cuenta aquí sus compas de estilo tres coronas Vamos a presentar otro corredito placoso de los que traemos viejón Este se va hasta el estado de Sonora, se llama la gorra de Boston Pa' que lo peguen macizo viejo, dice más o menos así Estilo tres corona viejo Al mío me recuerda en el barrio donde jugaba bajo y desobediente Pero bueno, pa' la chamba, fundamental, actitud, inteligente y positivo Siguió los pasos del viejo Me saltó los versos y ya se ve en el cuento, también fue la oveja negra Aunque de nuevo la mirada quiere mucho en su manada Cuando el chan se lo frecuenta Cuando termine la prepa menos la universidad Hasta diéndolo ocupado y la verdad muy bien me va Rencoroso nunca ha sido hasta la fecha todo igual De Boston sigue la gorra y permanece la humildad Los que en la mirada baja ya no quieren saludar saben que estuvieron mal Seguiré echándole ganas, su ruido no me atrasa menos me alimenta Con un corredor en el sistema en la sierra se acelera una pantera color negro En los ángeles la vieron, en el río nos torcieron tirando buen cotorreo Les garantiza su respeto menos su satisfacción Lo que tiene lo ha formado con lágrimas y sudor De molesta verlo alegre pero le viene y le va despreocupado La nave le disfruta su cortedad Amistad sincera la que brinda los amigos son dos o tres nada más A los que no andan hablando y diciéndote acá Me les vuelvo a presentar Ay no más quedo viejo Puro más miedo sin mi compa Canelo Ay no más CC por Antarctica Films Argentina